hola qué tal cómo estamos espero que bien en este vídeo vais a poder ver este fantástico disipador de ordenador enorme que es de la marca helix solutinos phantom se denomina tenemos dos versiones la phantom que es esta y la phantom black que curiosamente tiene ventiladores blancos pues la phantom black tiene cinco euros más o sea son cinco euros más está vale 35 y la phantom black 40 en mi caso veréis que la caja está maltrecha es porque es de segunda mano y ha válido 30 la vaca no estaba incluida en el precio obviamente para que lo tengáis en cuenta que yo soy muy gilipollas y suelo hacer estas cosas en los vídeos aquí veréis la diferencia de tamaño con respecto al mando de playstation 4 ya mi mano que no es precisamente pequeña veréis que es que es enorme es muy grande es de disipador y es muy bonito la verdad que queda muy bien en las torres y no sé al menos personalmente tiene 7 headpipes tenemos incluido en el precio dos ventiladores anclajes tornillería pasta térmica tenemos anclajes también para placas amd e inter y bueno también tenemos ese cable que veréis a continuación que yo tenía la duda de si venía o no por eso compré aparte un ladrón de cuatro salidas de cuatro pines pero tenemos este ya incluido en el precio que es de dos salidas de cuatro pines creo que una de ellas es de tres pines pero vamos es para el cpu de todas maneras tenemos dos ventiladores pudiendo ampliar a tres ventiladores de 120 milímetros tenemos esta base que es la que voy a utilizar de raíz en 5 2600 que habréis visto en anteriores vídeos con esta caja que es bastante pequeñita y que tenemos los las piezas del i7 7700 en la gráfica en la fuente de alimentación que es también algo más grande del habitual que es modular por cierto o sea también se ocupa más y también los disipadores estos de la ram que son muy grandes y por lo tanto he tenido que colocar de manera distinta lo que es el los ventiladores normalmente se suelen colocar por la parte frontal del disipador pues en este caso he tenido que colocarlo de esta manera el aire entra por la parte frontal y sale por la parte trasera no es al revés que desde aquí no se puede ver pero vamos la parte fea lo que es el cable del ventilador está enfocado hacia la parte trasera por lo tanto el aire se va por la parte trasera del ventilador del ordenador perdón de la caja así que lo tengáis en cuenta que lo colocado de manera habitual no de lo que es de la manera normal que se suele colocar este tipo de ventiladores luego veréis más adelante que lo colocó de manera normal porque quito los disipadores de las ram y ya me puede caber perfectamente aquí veréis lo que es la diferencia de temperatura con respecto al disipador de mars gaming que habéis visto que obviamente es brutal son 15 grados aproximadamente de diferencia la parte izquierda y la parte central son la de este disipador de mars gaming de menos cero con uno de undervolt y la parte central tenemos la de este disipador que también tiene menos cero con uno de undervolt que como veréis son 15 grados como yo ya he dicho y en la parte de la derecha me pareció bien ponerlo con overclock a 3 con 8 y con under vol a 0 con 0 25 que aún así tiene menos temperatura que en la parte de mars gaming no aquí veréis la puntuación de 2.700 aproximadamente que no varía con overclock pero vamos lo opuesto más que nada por si tenéis ese interés de verlo y aquí ya tenéis esta configuración con los ventiladores por delante y con los disipadores de hiper x chinescos de aliexpress que valen unos tres eurillos creo que está bastante bien y nada pues aquí está la temperatura a unos 50 grados hemos reducido como medio grado o un grado por ahí tampoco es tanta la diferencia y bueno creo que esta la sería la manera normal de colocar este disipador no pero bueno que no pasa nada por ponerlo de otras maneras ya que el espacio es totalmente reducido y que yo he tenido problemas por eso porque es que la caja no permite tampoco colocar piezas tan grandes aún así he hecho un poco de tetris he podido colocarlo no ha habido ningún problema y si vosotros tenéis una caja más grande no vais a tener ningún tipo de problema a la hora de colocar este disipador la gracia va a ser cuando tenga que limpiarlo o tengo que cambiar la pasta térmica tener que desmontar todo el ordenador básicamente entero pero bueno eso ya es harina de otro costal bueno ya habréis visto las temperaturas cómo queda este disipador espero que os haya gustado nos vemos en próximos vídeos y que sepáis que el de margen y vale 12 por si también queréis conseguir lo que está a día de hoy nos vemos adiós y